si venga va ese eh que vengas jajajaja muy bueno jajaja buena buena tienes que meter mas golpes de cabeza ahí ya mete la cabeza a tope ahí a tope mete tirón con la cabeza que flipas wow jajajajaja jajaja sea caliente ya ese éxito es candela eh ya ya ya